petro y la muerte de la moral columna de rafael gómez mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo si será en los tiempos presentes se pueden poner en duda la vigencia de una ley moral aunque si somos sinceros podríamos casi que anunciar orgullosamente que la inmoralidad pareciera que se hubiera convertido en el lenguaje cotidiano la moral es quizás el punto más alto en el que un conservador de verdad debería asumir posiciones y actitudes no sólo frente al señor petro y todo su desgobierno moral corrupto despotado decreciente y cósmico sino frente a la vida en general el partido conservador debería ser el de la conciencia tranquila como bien plantea sincero sin embargo se deja llevar por la opinión para terminar lanzando todos principios y valores morales no importa el desgobierno moral que sea quizás esta laxitud e indiferencia por las cuestiones morales puede ser una de las causas del debilitamiento sentimiento conservador en el tiempo presente sentimiento conservador o lo demás con el cual nadie se identifica para corroborar la anterior afirmación vayamos no más hacia su actitud frente al dolor de los venezolanos pueblo que no logra vencer su yugo que lo vio nacer una bandera conservadora debería ser frente al deplorable comportamiento del señor maduro y su régimen aprobioso en venezuela se pronunció el cne y el tribunal supremo su brazo político armado para justificar su triunfo electoral y nadie del pc dice algo el ser capaz de emitir un juicio moral sobre las acciones incorrectas y morales del señor petro y compañía debería ser otra de sus banderas en pero por debajo de la mesa sus representantes y senadores hacen el par doble ciego cuando votan junto con el pacto histórico todo proyecto de ley acto gubernamental nombramiento que se atraviese sin ningún reparo este mal que circunde no es exclusivo del partido conservador la sociedad colombiana en general decidió tomar una actitud transaccional una narcótica en todos aquellos puntos que atañen al comportamiento moral básico con una actitud laxa y permisiva frente a la paz total del señor petro por ejemplo donde negociadores en representación del expresidente álvar uribe se sientan en la mesa llena de flores en caracas o en la habana para negociar lo que no se debería negociar así como se hiciera durante la mora del gobierno el señor juan manuel santo con las par no deja de ser una actitud poco menos que ridícula y amoral la de apoyar la paz total del señor petro que nos está llevando a la ruina moral de la nación así como lo deja de ser ridículo que todos los partidos políticos aceptados en el congreso de la república aprobarán al unísono la reforma tributaria del ex ministro cabo con su sonrisa irónica durante la primera legislatura cuyo resultado final lo estamos viendo en la declaración de renta en el presente periodo cuando un contribuyente que declaraba un millón de pesos en el 2023 hoy declara un millón cuatrocientos y todos felices comieron verdices pregunta ingenua si la dián presta el 28% del sistema financiero al 27% para qué sirve la baja de interés del banco de la república mientras tanto el ministro bonilla nada que renuncia al igual que roa benetti y demás el joven nicolás petro continúa jugando tenis feliz de la pelota en barranquilla a donde llegó el señor jesús quien continúa en su cargo sin ningún reato moral puntilla más de 110 demandas se encontra el señor petro en la cámara de acusaciones nadie dice nada menos aún el joven representante manzú